Me cambiaste por otro hombre, baby Porque tú me estás viendo Y yo soy un pobrecito Me digaste a mí Porque tú me estás viendo Soy un pobrecito, no tengo dinero Pero hoy y ahora ya entiendo Que tú eres una mentirosa Una chapeadora Y es que tú no me ames a mí Te fuiste, te fuiste, bebecita Tú fuiste la mala Ya no quieres estar conmigo Te fuiste, te fuiste, bebecita Tú la mala Tú fuiste mala Bebé No quiero contigo más Tú te fuiste porque tú ya no querías Estarte conmigo, bebecita Te fuiste, te fuiste Y ahora tú siga con tu camino Y yo siga con mi camino, bebé Y si tú quieres volver otra vez conmigo Pero ya no puedes Porque ya hay otra que ocupa tu lugar Bebecita Bebecita Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Te fuiste, te fuiste la mala La mala Bebecita Tú la mala Porque te fuiste Te fuiste, te fuiste mala Conmigo Tú lo sabes Bebecita Bebecita La mala La infiel Bebé Ya no te quiero Verte de mi vida Porque tú eres una mentirosa Una chapeadora Cuando yo te conocí La primera vez Tú me dijiste Que me amabas Y ahora me cambiaste por otro hombre Porque tú me estabas viendo Que yo soy Un pobrecito Y ahora tú quieres volver otra vez Conmigo Porque ya no puedes Porque ya hay otra que ocupa Tu lugar Yo a ti te mandé pa' carajo Ya no te quiero Verte De mi vida Na, 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 na Te fuiste, te fuiste la mala No quisiste quedar conmigo La mala La infiel Mamacita Te fuiste Lo siento Por ti Por ti Por ti Ya no te quiero Verte de mi vida Tú sigas con tu camino Y yo sigas con mi camino GF Gabriel La voz del viento Lo siento Lo siento por ti Baby Por haber dedicado esta canción Y que fuiste El Capitán Tomás Jejeje Los más duros